Seguimos teniendo pendientes, tomar muchas medidas que apoyen al sector, la industria agroalimentaria, el sector del campo, nuestra comunidad, uno de nuestros principales pilares. Hay que tomar medidas para la modernización de regadíos, hay que establecer un fondo que hemos pedido los socialistas de al menos 50 millones de euros para hacer frente a las contingencias cuando hay crisis climáticas en el sector del campo para proteger a aquellos que están trabajando, viviendo, creando riqueza en el medio rural y por tanto fijando población. Y dentro de todos los servicios públicos, los servicios sociales, la prestación de la educación, uno de los fundamentales, si queremos que todos los ciudadanos puedan elegir dónde vivir, es la sanidad pública. Hemos visto unas movilizaciones de todos los colectivos fruto de los recortes, fruto de las privatizaciones que estaba haciendo el Partido Popular, al que ahora tiene un ayudante de lujo, que es Ciudadanos, y los dos están empleando a manos llenas a terminar de cargarse lo poco que dejaron de una sanidad que está muy adelgazada. Queremos más fondos, queremos que haya al menos un 25% del presupuesto total sanitario para la atención primaria, queremos que se blinden las urgencias médicas rurales, queremos que haya más profesionales en la sanidad pública, que se les dé incentivos, y sobre todo, sobre todo, que no se les quite los derechos que ya ejercen con dificultades a quienes viven en el medio rural.